Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, Roberto. Hola, buenas, buenas. Che, antes de empezar el pase, saben que la idea es compartir, nada. Esta es una charla de amigos y hay amigos del otro lado, escuchando. Y hoy teníamos la idea de tirar cada uno, y lo vamos a ir tirando durante esta hora, un eslogan, proponer un eslogan de campaña. Así que que el público llame al 11 25 80 93 60, que deje un mensaje. 11 25 80 93 60, y en el chat de YouTube, los que están en YouTube, empecemos a tirar eslogan y después elegimos uno, ¿no? No sé, ¿viste? Un masazo a mi ley, qué sé yo. Dale masa, dale masa. Cosas que se nos ocurran para, como siempre, ayudar en la campaña. Y entrando en tema, digo, primero hay que decir que lo mejor que podemos hacer, como dijo el licenciado Filkenstein, es seguir teniendo el mismo miedo que teníamos antes, que salió bien teniendo miedo, en vez de confiarse, ¿no? Seguir militando con la misma fuerza para evitar que venga la extrema derecha a la Argentina. Dicho esto, dicho que uno no sabe cómo va a salir el resultado, sinceramente no lo sabe, uno sí puede ver lo que está ocurriendo. Y ayer Axel Kicillof dijo, acá salió en todos los medios luego, que era una payasada lo que estaba haciendo en mi ley. Y la verdad que sí, y la verdad que sí, porque vos podés cambiar, vos podés cambiar, pero decir todo lo contrario de lo que dijiste el día anterior es complicado. Digo, si vos hiciste, te pusieron un animador al lado y sacabas los ministerios y los tirabas, y ahora resulta que ofreces ministerios, hoy hay 20 ministerios, él quería dejarlo en 8 y ahora ya ofreció 30. ¿Viste? Le está por ofrecer el Ministerio de la Salud Dental al mago sin dientes. Digo, decían que me iba a ofrecer a mí la Secretaría de Medios, es muy fuerte, es muy fuerte realmente lo que está haciendo, ofrecerle ministerios a personas que hasta ayer dijo que odiaba, hasta ayer dijo que odiaba. Ahora lo vamos a pasar, porque se han hecho unos laburos, unos compilados, porque da para meme, la verdad que da para meme. Y lo otro que está ocurriendo es cómo se va rompiendo Juntos por el Cambio. Hablan de reuniones y no las pueden hacer. Iba a haber una reunión del PRO hoy y no pueden hacer una reunión, porque vos, una reunión política de una mesa grande, vos tenés que ponerte de acuerdo antes, no podés irte ahí a pelear. Porque si no es un papelón cuando salís. Y no se ponen de acuerdo, se nos ponen a ir a la reunión. Es decir, lo que está ocurriendo es que Juntos por el Cambio se está rompiendo y lo que está ocurriendo es que se está desgranando todo lo... La coherencia, porque tenía coherencia la propuesta de Milley, tenía coherencia. Era loca, pero era loco todo el día. Hoy al tratar de salirse de esa locura, hace un papelón, queda en ridículo. Entonces están ocurriendo esas dos cosas, mientras Massa mira cómo ocurre. La verdad es que Massa recibió un montón de apoyos, de gente que le dijo que lo va a apoyar. Y la verdad que cuando un intendente o un gobernador dice que te va a apoyar, ni siquiera hace falta que lo diga públicamente. Te va a apoyar el día que pasa las urnas. Y él no lo dice. Es decir, él se queda quieto viendo cómo se equivoca el adversario. Entonces la impresión que da, uno lo ve mejor parado a Massa en los primeros días. Repito. Es un partido que hasta el día que se juegue no se va a saber qué ocurre. Pero así más o menos están parados los contendientes. Pasó lo que habíamos dicho el domingo acá. El domingo dijimos, ¿qué va a pasar con el mercado? Bueno, el mercado va a ayudar a Massa, porque siempre se va corriendo a ayudar al ganador. Digo, el precio, el dólar futuro, el dólar oficial, que vos apostás en el ROFEC, bajó 40%. 40%. Falta el supermercado. ¿Eh? El supermercado falta. Bueno, la inflación del mes va a ser 8 o el mes de 12. Probablemente. El 4 o menos. Claro, claro. Y va a seguir bajando el dólar. Entonces esos son los mercados que te decían, bueno, el dólar de 1200 será el dólar loco. Y el loco es mil hay. Entonces, hay muchos jugadores. Ayer salió hasta Rosati. Porque viste cómo son estas unidades, ¿no? Es hasta que duela. Duele. Sí, duele. Pero es el poder. Pero es el poder. Y vos ganás con las dos cosas. Con los votos del pueblo y con el poder que te da señales. ¿Puedo relativizar la palabra triunfo? Perdón, ¿eh? ¿El triunfo de quién? Claro. Porque ganás en términos electorales, sí. Sí. Estamos pensando en las mayorías populares y sobre todo en las minorías excluidas, que es lo que pienso yo habitualmente. Mayoría popular es minoría excluida. Bueno, ese triunfo hay que construirlo todavía. O sea, el triunfo electoral, como vos bien lo estás describiendo, va bastante encaminado. No lo veo a Massa mirando, lo veo bastante activo, más que pasivo, porque ayer metió una operación importante con lo de Santoro. Y digo, importante para la estrategia electoral. A él le serve a para que ese día a Jorge Macri no movilice. Claro. O sea, por eso no lo veo pasivo. Y aparte, el propio Massa reconoció que él lo activó eso, que habló con Santoro. Es lo que dice que se va a quedar mirando a ver cómo se pelean ellos y no quiere que los apoyos se hagan explícitos. Sí, públicamente sí, públicamente. Aparte, él no puede decidir que el radicalismo haga explícito apoyo, que todavía no tiene resuelto, como estrategia. Sí. Porque el radicalismo está definiendo su estrategia. Si va a hacer la oposición a partir del día de diciembre, o si se va a particionar entre una oposición y un radicalismo M, que también en su momento fue una estrategia del radicalismo, es decir, un sector que se sumó al gobierno de Kirchner y otro sector que se mantuvo, se preservó como reserva de valores, ¿viste? Que ahora se usa mucho la palabra valores. La van a gastar. Ya rompieron la máquina de humo, ahora van a gastar la palabra valor. Pero bueno. A mí me parece que anda la máquina de humo. No, no, sí, por suerte entré a los repuestos. Funcionó la sira, la máquina de humo. Empecemos por un dato al mediodía. Patricia Bullrich y Luis Petri van a dar una conferencia de prensa. Uno entiende que van a dar una conferencia de prensa sin que medie una reunión de la mesa del PRO. Claro. Que iba a haber a la mañana y se suspendió. O sea, van a dar su posición. Que es la posición de Mauricio Macri. Claro. La frecuela que es esta misteriosa reunión de madrugada. ¿La tenés confirmada? No, yo anoche, a ver. Hay que reunirse con Bullrich de madrugada, ¿no? Yo publiqué un anticipo, yo publiqué, publicamos en la web un anticipo, digo yo porque me toco publicarlo a mí, pero publicamos en la web un anticipo tipo 12 y media con una versión bastante sólida de una reunión entre Bullrich y Macri. A la versión que sucedió a una versión anterior de una reunión de Macri con Milley. Y mi impresión es que la difusión de todas esas posibles reuniones, haya ocurrido o no, nos enteraremos de todas formas en algún momento, es en sí mismo un dato político. Porque esas reuniones alguien las filtra si existen y si no existen también. Y con alguna intención de ir alfombrando el camino hacia un acuerdo que más temprano que tarde va a ser público. Que ya era evidente de antes, lo hemos comentado cuántas veces. Yo te voy a decir una cosa, a mí gente de la RETA me había dicho un par de días antes de la elección que el PRO se iba a separar con Macri de un lado y la RETA y Bullrich del otro. Bueno, eso cambió el fin de semana. El domingo a la noche, para ser más precisos, entre el momento en el cual se decidió cuál iba a ser el discurso de Bullrich y el momento en el que Bullrich dio el discurso que no fue el mismo que se había consensuado antes. Ahí en el medio es cuando se produce ese cambio. También ahí se produce otra cuestión que es que, por lo que tengo entendido, Milley estaba al tanto de que Bullrich iba a dar el discurso que finalmente dio, y no al que había acordado, reescribe su propio discurso para acompasarlo al de Patricia Bullrich. Es decir, la estrategia de Macri ya estaba en marcha del domingo a las 10 de la noche. Manejando a los dos. La pregunta correcta, perdón, es si esto le va a servir o no le va a servir a Milley, la pregunta correcta. La pregunta que nos estamos haciendo todos es si esta estrategia que vos bien describías como una especie de reparto de sortijas ministeriales a diestra y siniestra, literal, diestra y siniestra, porque le reparte a la izquierda, le reparte a la derecha, a todas las posiciones políticas, si le va a servir para acumular votos o va a perder votos propios. Ayer hablábamos con Santiago Giorgetta, que fue una de las consultoras, la consultora que más cerca estuvo el resultado del domingo, de proyección. Le dio 33 y pico más a ganando, le había dado, y terminó tres puntos, margen de error técnico, digamos, la diferencia. Y ayer sacaron una nueva encuesta. ¿La tenemos? Ayer por la noche. Sí, no la pasé todavía. Ahí la paso, ahí la paso. Que es una encuesta hecha entre el domingo a la noche y ayer martes al mediodía, que es la típica encuesta de si fuera hoy la elección, ¿a quién votaría? Y ahí está sacando un margen importante, ahí la pasé el aviso al TAN y a la producción, está sacando un margen importante masa. Pero el dato que nos daba ayer Giorgetta, como anticipo, la estaban cerrando, era que veían pérdida de votos de Milley. No suma, sino pérdida. Pérdida de votos. Ahora, en la suma total vamos a ver que suma votos, naturalmente, porque va a haber votos, está sumando un 14% de votos de Bullrich. Claro. Poquito, ¿eh? En los primeros dos días, 14% de los votos de Bullrich. Sí. No el total del porcentual, sino el 14% del total de los votos de Bullrich. Sí, sí, sí. Y está sumando... Unos cuatro o cinco puntos. Claro. Más o menos puntos porcentuales. Y después está sumando nada de Schiaretti, nada. O sea, que los siete puntos de Schiaretti, siete puntos ahí sí porcentuales. Una parte diría masa y otra parte diría blanco. Bueno, aparte diría masa. Aunque desde Córdoba están diciendo que tanto Giorgio... Bueno, pero los votos... Están jugando para tratar de beneficiar a Milley. No sé, Giorgiora y los intendentes... Eso es lo que se cuenta de los medios... Giorgiora y los intendentes salieron a pedir salir de la neutralidad y hacer público un apoyo a más. A ver, sabemos que el sumar dirigentes, superestructura, no te garantiza los votos. Pero en principio, de lo que era el schiarettismo desde el domingo hasta hoy, el socialismo ya se bajó y dijo que apoya a Masa. Los intendentes peronistas de Córdoba ya están haciendo fuerza para apoyar a Masa. Diego Bossio, que era el principal armador que tuvo, el de Rosca, ya está, digamos, dice cualquier cosa menos Milley. Lo venía diciendo de antes. Bueno, pero que Bossio estuvo trabajando con Masa hasta no hace mucho tiempo. Y el labanismo también ya está del lado de Masa. Con lo cual, queda Schiaretti solo ahí. A lo mejor hay un sector de votantes cordobeses de Schiaretti que no lo quieren a Masa. Pero a nivel superestructura, todo lo que sostenía la candidatura Schiaretti está migrando automáticamente a... Ahí está la encuesta. Lo que está en la radio, pásense a YouTube porque hay mucho material hoy para mostrar. Y además en YouTube pueden opinar y tirar los eslogans que le estamos pidiendo. A ver cómo da la encuesta. Esto es interesante si uno tiene la secuencia de la encuesta porque Masa sube unos puntitos en términos de consideración pública. Tiene un 40.3% de opinión positiva versus 38.9% de opinión positiva para Milley. Esto igual no significa votos, significa que si uno sigue la secuencia, mejoró un poquito la imagen de Masa. Claro. Respecto a sus propias mediciones anteriores. Pero lo relevante, bueno, después vemos la evolución en la placa siguiente, la evolución de la imagen. Y ahora vamos a lo que todos están esperando, me imagino, que es la intención del voto al Balotage. 44.6% la intención del voto al Balotage para Masa. 34.2% la intención del voto para Milley. ¿Le cuesta mucho capturar votos de los de Masa a Milley? Bueno, ahí está el dato, que es lo que nos anticipaba Giorgetta, uno de los responsables de proyección. Preparame uno de los compilados, los dos, si lo vamos pasando, de cómo va cambiando Milley. Porque, bueno, no es que no podés cambiar. Digo, a ver, no sé, Patricia Burry cambió 10 veces de partido y ganó una interna y qué sé yo, y estuvo ahí. Hay mucha gente que ha cambiado de partido. Ahora, cambiar de ideas, de frases contundentes, salirse de una frase contundente en 48 horas, o salirse de varias frases contundentes, salirte de todo el plan que habías trazado, salirte de las opiniones que tenían sobre tus principales adversarios, de un día para el otro, lo que hace es quitarte credibilidad y desdibujar el personaje que vos habías armado. A ver, veámoslo. A ver, todas las entrevistas, y vamos a ver qué es lo que digo. Es decir, soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. Porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. Lo que se haga con la disposición del edificio es un problema de lo que decida, se decida hacer con ese edificio. Es una figura, es una metáfora. Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. ¿El Estado argentino es un Estado que está sobredimensionado? Absolutamente. Tiene 4 millones de empleados públicos, debería tener 2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Si eliminas todos los ministerios que vas a eliminar, ¿se quedan sin empleo 45.000 personas con los empleados? ¿Qué haces? Bien. Una vez que se reasignan las tareas, ¿sí? Se reasignan las tareas. O sea, no sacás ni a un solo empleado. No. Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. Yo tengo una posición tomada que las personas, digamos, tendrían que tener libre portación. La portación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña, ¿lo va a implementar pronto? Yo no lo instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. Las personas, digamos, tendrían que tener libre portación. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí a Artur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es muy probable que el año que viene venga el Papa a la Argentina. Si sos presidente, ¿cómo vas a recibirlo? ¿Cómo vas a armarlo? ¿Cómo será tu relación con el Papa? Se lo va a recibir acorde a un jefe de Estado que además tiene la característica que es el jefe espiritual de la gran mayoría de los argentinos. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. ¿Pero entonces qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. No vas a interrumpir el comercio con China ni lo vas a afectar. Ahora bien, supongamos lo siguiente. Vos querés hacer comercios con China. Hacelo, Luis. Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. Esto es lo mismo que cuando nosotros explicamos la dolarización. Siempre hablé en los textos, hay textos míos de hace 7 u 8 años, donde explico que el proceso puede demandar dos años. Si yo soy presidente, yo dolarizo la economía. Y si la casta política no me lo deja hacer, llamo a un referéndum. Vas a ver lo que dice la gente. A ver si quiere la plata de porquería esta que emiten los políticos delincuentes de Argentina, o quieren una moneda de verdad. Tengo una voz que dice sin razón. Vos siempre cambiando ya. No cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer con mí. Bueno, él había resultado expulsivo para muchos por las propuestas aberrantes de los últimos tiempos. Y por ahí mucha gente, aún siendo antiperonista, no lo quiso votar. Este desarme total de sus posiciones, no sé. Esa es la gran incógnita. Para mí el dato de que está perdiendo votos aún antes de hacer los acuerdos, votos propios aún antes de hacer los acuerdos, es una advertencia que debería tomar mi ley. Claro. Que no la ha tomado, evidentemente, porque salió a hacer acuerdos que son revulsivos para su electorado original. Ahora, eso se puede revertir. Le está haciendo propuestas a la casta. Claro, pero esa revolución se puede revertir con una narrativa que fije la tensión en la necesidad. La necesidad tiene cara de hereje, digamos. Necesitamos votos para ganarle al kirchnerismo. Estoy tratando de hacer una traducción de lo que podría ser el mensaje mi ley. Necesitamos votos para ganar al kirchnerismo, entonces tenemos que hacer acuerdos con la nariz tapada. No es muy distinto a lo que ocurrió del otro lado del Río Bravo en el 2019. El problema es la improvisación. Porque si vos salís con ese discurso y del otro lado no tenés ya cerrados los acuerdos... No, no digo que tenés cerrado con un sector, pero lo que está pasando ahora es que vos ves que le está ofreciendo a Burrich y vos ves reuniones de último momento a madrugada. Quedó como medio improvisado ese giro. Y sumo otra cosa... Para mí es una puesta en escena, Lau. Sinceramente, para mí Macri siempre tuvo plan A, plan B. No, no, que Macri... Indistintamente. No, pero Macri sí, pero lo que está mostrando es que ahora vos lo que tenés es... Ayer anoche, yo no sé si la vieron a Viviana Canosa, estaba descontrolada en la televisión. Y ella un poco lo que decía es, por lo menos, ordénense. Pero están dando una imagen de desprolijidad. La nación más directamente es el host organ de Milley ahora, ¿eh? Sí, ahora sí. Muy impresionante. Recuerden que todavía es de Macri que la tiene alquilada la nación más hasta fin de año. Sin esa improvisación, perdón, yo te sigo en la idea, pero sin esa improvisación, ¿no estaría dando Milley el mensaje de que en realidad fue toda una farsa? Y de que en primer minuto Macri estuvo detrás. Si estarían hoy exhibiendo extrema organización... No, pero una cosa es extrema y otra cosa es que se plante uno, uno se levante y diga yo sí, otro diga yo no. Haya una reunión a la madrugada, cancelen una reunión, después hagan una conferencia a las 12. Que dicho sea, de paso, la conferencia es a las 12 y la reunión del radicalismo es a las 2 de la tarde. O sea, van a salir a anunciar algo que no le anunciaron sus aliados. Directamente le están diciendo, por favor, rompan. Probablemente hoy a la noche no exista más Juntos por el Cambio, hay que asumirlo. Porque lo único que lo mantenía unido era que nadie tomaba una posición pública. En el momento en el que uno... Ayer Macri metió los piecitos en el agua mandando a Waldo Wolfe y Guasel. Dos tipos a los cuales él puede, digamos, hacerse el boludo. Y todo parecía improvisado. Como que Waldo Wolfe dijo con Feynman ahí y con Milley ahí... ¡Ay! No me esperaba sentarme junto a Laura. Hace bilus y entré. Como si uno estuviese paseando por Vicente López cerca de los estudios. El grado de improvisación del que habla Laura para mí también se ve en las expresiones del propio Milley de Diana Mondino sobre la izquierda, por ejemplo. Ahí hay un nivel de cualquierismo que no corresponde a algo armado o guionado. Porque ya no se trata de no saber si se va a romper Juntos por el Cambio. No se sabe si se va a mantener ni siquiera la cúpula del PRO. Ahí es donde digo que ni siquiera eso estaba un poco resuelto. Es que Macri no quiere sostener la cúpula del PRO, no le interesa. No, no, pero una cosa es lo que quiere Macri y otra cosa es lo que puede beneficiar a Milley. ¿Y si este es un proyecto de Macri? Si Milley es un proyecto de Macri... Ahora sí. Pero electoralmente yo no sé si esto se ve como un proyecto de cara a la sociedad. Bueno, ese es el asunto. El asunto es cómo electoralmente... Si esto acumula o no acumula electoralmente. Pero que Milley fue un proyecto de Macri desde hace bastante tiempo. Va a aparecer en la última semana cuando Massa dé cuáles son los nombres que él quiere para su gabinete. Es todos. O sea, Milley con un extremo, con todos. No sé, con Waldo Wolf, con Iguacel, con toda esa gente. Y Massa con radicales, con algún peronista de Schiaretti. Aún con alguno del PRO. Del PRO, sí, seguro. O sea, va a ser un gobierno de Unión Nacional. Y hay que presentarlo con César y Sela cantando atrás. Canción con todos. Todas las voces todas. Pero está bien. Esa estrategia está nítida, digamos. Y está bien. Y la otra. Yo no me atrevo a Luella porque vamos a ver qué resultado le da. Pero también está bastante nítida. Pero está nítida con una parte del PRO. La parte que rompa va a ir a Massa. Yo eso no lo veo tan claro todavía. No veo que... No, no. Es que el PRO se puede particionar en varios. Pero que todo lo que se parta, una parte va a ir a Massa. Yo esa parte no la tengo tan clara. El radicalismo quizás un poco más, sí. Sí, Mozo ya está trabajando con Massa, sí. Hay un debate dentro del radicalismo y de un sector del PRO. Que no pasa por si votar o no a Milei va a Massa o si llamar a votar en blanco. Que ya tienen decidido que de una forma u otra el día del ballotage van a estar respaldando a Massa por una cuestión programática y demás. Y que la discusión es, ¿nos sumamos a un gobierno de unidad nacional o tratamos de constituir una oposición socialdemócrata a ese gobierno de unidad nacional? Ese creo que es el debate interesante políticamente hablando y en cuanto a qué escenario vamos a tener después del 10 de diciembre si gana Massa. Ojo porque en esa estrategia Macri los puede dejar en offside también. Si Macri construye un bloque entre los que se queden con Macri de toda esta decisión de Juntos por el Cambio. Más los 40 que ya tiene incorporado PRO. Milei, ponele que de los 40 se vuelvan los frentes renovadores se vuelvan con Massa. Sí, 10. 10 los frentes renovadores que estaban con Milei se vuelvan con Massa. Bueno, ahí arma un bloquecito, un bloque de 70, 80 legisladores que para Macri, en su proyecto de poder, para este año, no está mal. No está mal. Igual, ojo, hay un factor más. Asumamos que gana Massa en todas estas suposiciones, es algo que no está seguro, pero estamos jugando en este escenario. ¿Macri se banca otra derrota? ¿Otra más? Digo, porque son muchas ya las que viene perdiendo. A ver, repensemos eso. El negocio de la Ciudad de Buenos Aires quedó en la familia. Sí, igual también hay ocho porroteos a quedarse. No, el negocio político, el negocio político de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa familiar. La empresa familiar administra el negocio político de la Ciudad de Buenos Aires. Una empresa familiar que no es una pyme. No, para nada. No, es una transnacional. Es más bien todo lo contrario. Es una transnacional. Digamos que el feudo está en orden. Bueno, así que en la Ciudad de Buenos Aires no perdió. 20 años de gobierno del PRO. No perdió. Sacarse de encima o del costado a los radicales es una derrota para Macri. Macri con los radicales adentro no podía ganar una elección. No pudo en el 2019, no puede ahora. Sin los radicales adentro, mucho menos. Yo no veo Macri potente electoralmente. ¿Y si estamos yendo otra vez hacia peronismo-radicalismo, como antes? Bueno, ese es uno de los escenarios de los que hablamos. Es lo que va a pretender el radicalismo. Una parte del radicalismo. Otro quiere estar... El planteo de Adrián es otro. Me parece que es, en realidad, es una concertación democrática y progresista frente a un polo de derecha dura, Macri. Ya no es radicales y peronistas. Claro, yo creo que el negocio político que está buscando Macri es ese. No necesariamente ganar la elección, que si le sale la carambola, mejor para él. Ser el polo de la libertad. Pero ser exactamente. ¿Qué es lo que él acordó con Trump en aquel cafecito que se tomaron en Miami? O sea, esta construcción empezó hace 15 minutos. Y que hoy puede ser minoritario, pero dependiendo del éxito o fracaso de los próximos gobiernos, puede crecer. ¿En algún momento si no baja la inflación? Corriendo a Macri yo diría que el debate hoy en el radicalismo es ir a un modelo dual de Alfonsín o a un modelo de concentración de Néstor. ¿Sí? Estar adentro, como con Néstor, o tener dos bloques que se garantizan mutuamente gobernabilidad, pero desde posiciones separadas, como dual de Alfonsín. Creo que ese es el debate que hay hoy en el radicalismo, que a las 2 de la tarde se va a juntar a charlar qué decisión toman, ya con la noticia del mediodía puesta. Que probablemente, digo, a esta altura del partido... Que hasta los obliga a tomar una decisión más rápida. Suponemos que... Tampoco hay acuerdo entre los gobernadores, ¿no? No, tampoco hay. Hay 5 gobernadores que dependen de la alianza con el PRO todavía, ¿no? Porque, digo, llegaron a ser gobernadores en esa alianza y tienen bancadas... Y tienen su legislatura propia, ¿no? Ahí sí es un misterio. No se sabe cuánto puede quedarse Macri en la distribución de las fracciones. La verdad, hoy la suma aritmética no se sabe cuál va a ser finalmente. Pero sí está claro que Macri tiene una estrategia... Yo no me atrevo a calificarla de una estrategia fallida porque no sabemos cómo va a resultar. Y porque quizá, insisto, en la carambola si le sale lo de fin de año en Boca, en el bala... Que es la elección que más le interesa, ¿eh? Y es la más difícil de todas. Y es la más difícil, pero depende de lo que pasa el 4 de noviembre. Resigna territorio, pero se queda con la idea. Se queda con Chucky, digamos. El resigna territorio, porque de última un gobernador más, un gobernador menos, a su poder, ¿qué le hace? Tiene un feudo espectacular desde muchos años. Tiene poder económico, tiene relaciones internacionales. Él se queda con la idea política. Y después la gobernación es maniviena, digamos. Eso se podrá ver. Yo digo lo de Boca, ojo, porque hay movimientos... Hay masa. Por eso digo, está muy activo masa, ¿eh? Porque operó en la Ciudad de Buenos Aires y está operando, por ejemplo... Yo lo que digo es que él tendría un montón de gente que podría decir hoy, nosotros vamos a apoyar a masa, y le dicen, no, no hay apuro, déjenlo, que se estén peleando entre ellos. No, eso sí. Digo, pero lo veo muy activo, incluso, por ejemplo, la interna de Boca, que recién mencionábamos. Está muy, muy activo para evitar que gane Macri esa interna de Boca. Porque Macri tiene un proyecto de poder que está apalancado en Boca. Sí. Y que tiene un mojón el 4 de noviembre. Vos me hiciste clarita, es decir, si pierde Boca el 4 de noviembre, no pierde Riquelme. Esa especulación te la aceptaba en octavos de final. Creo que haber llegado a la final ya blinda un poco el... Bueno. Habiendo traído jugadores, bueno, no importa. Más allá del resultado deportivo, en la política están operando los dos muy fuertes. Sí, 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 eso está claro. Y que están viendo del lado, por un lado, si querés, no sé si se puede separar, pero bueno, se ha creado un polo de poder en la provincia de Buenos Aires, claramente. El triunfo de Kicillof, por la envergadura del triunfo de Kicillof. La verdad, el viernes no sabíamos si ganaba, pensábamos que sí, pero no sabíamos, y terminó ganando por 20 puntos. Bueno, ahí algo se va a hacer. Una vez más, ¿no? Alrededor de alguien que gana por 20 puntos, se va a crear algo. Lo digo una vez más porque en el 19 tampoco se sabía si le ganaba a Vidal y terminó ganándole por 20 puntos. Claro. Evidentemente hay un sesgo que se repite. Y hay algo distinto ahí, ¿no? Porque uno no puede decir que es el campeón de hacer política. Es como si ahí estuvieran diciendo, ah, este tipo me hizo la falta, este tipo me puso las luces, este tipo me puso las cloacas. Yo creo que Kicillof capitaliza un lugar en el que, más allá de todo, y si bien con distintas frecuencias, digamos, la unidad estuvo presente, ¿no? La unidad del peronismo, creo que es. Y me parece que él es un gestionalista con ideología y eso es muy importante, muy importante. Pero después también es cierto que por abajo se fue tejiendo política, digamos, ¿no? Que ahí hubo acuerdo, que Levita, que la Cámpora, que... Se fueron tejiendo cosas al interior del peronismo que son todas, este... Yo ayer lo miraba a Spinoza en Duro de Doma, tuve un ratito a Spinoza. Y en un momento era todo chocar con Spinoza, ¿eh? Porque le estaban habilitando una candidatura a Pérsico, bueno, a la compañera de Pérsico, la colorada. Bueno, todo eso me parece que con alguna habilidad se superó. Y esa es la herramienta de la política. Que no todos piensan igual, no todos son lo mismo. Ahora, claramente, el que capitaliza es Kicillof. Axel capitaliza, pero porque tiene gestión, porque tiene... Yo creo que esa gestión militante donde él manda a sus funcionarios, esa cosa de estar presente en los territorios, eso le gusta al peronismo. Le gusta también al radicalismo en el interior. Le gusta mucho esa representación. Creo que salió bien, es uno de los lugares donde salió bien aquello que parecía que se rompía en mil pedazos. Yo en eso quiero reivindicar un poquito la unidad. Sé que están todos con los cuchillos de tenedores, viendo cómo se pelearon cuando se emancipa uno del otro. Y ahí me parece que para recoger el picante que dejó sobre la mesa, Roberto, yo creo que no pasa de un año. Esa discusión, esa disputa de poder. Sos optimista igual. No, no pasa de un año calendario desde hoy. Estamos hablando de seis meses de mandato. Ah, está bien, exactamente. Pero digo, aparte porque los tiempos políticos de cada uno son distintos. Los tiempos políticos de masa, si gana masa, son a ocho años. Los tiempos de Kicillof son a cuatro años. Entonces, a Kicillof le corre el reloj más rápido. Pero a la vez que Kicillof necesita que a masa le vaya bien. Bueno, es que ese es el juego de poder que se va a dar, que ya se dio muchas veces entre dos expresiones del peronismo en Nación y en Provincia de Buenos Aires. Y esa doble necesidad, digamos, del gobernador de pararse sobre sus pies para ser candidato. Y al mismo tiempo, de Nación, sostenerlo dependiente de lo más posible. Situación que está dada por la coparticipación. Tanto no se toque la coparticipación... Cuando arme el gabinete de masa, se va a saber si el kirchnerismo está dentro o queda afuera mirando el partido. Y las únicas, no van a ser las únicas dos fuerzas. ¿Qué expresión del kirchnerismo? Perdón. ¿Qué decías? Perdón. Te interrumpí, te interrumpí. Guado sigue siendo ministro hoy. Sí. ¿Va a seguir siendo ministro? Guado es una expresión del kirchnerismo. Obvio. ¿Y Axel es la misma expresión del kirchnerismo que Guado? No. Por eso. ¿Qué expresión del kirchnerismo va a estar en el gabinete de masa? Bueno, yo supongo que la que le va a pedir, porque lo nominó, va a ser Cristina. Tenéme a este, tenéme al otro, qué sé yo. Me imagino. ¿Ustedes escucharon a Rosetti ayer? Sí, sí, claro, claro. La expresión del kirchnerismo que va a tener que enrollar el barrilete del juicio a la corte, me imagino. No sé, yo creo que le sirve como para sentarse a negociar. Le sirve para negociar. Ahora uno entiende más el peso de ese juicio que parecía que no salía para nada. El juicio de la corte lo apoyó el masismo. Yo no digo, pero tampoco podés tener blandiendo la espada de Damocles cuatro años. En algún momento tenés que llegar a un armisticio. O un sector se impone sobre el otro. O un sector se impone sobre el otro. Hay muchas soluciones a la corte, hay muchas soluciones y que todavía no se pusieron en marcha, pero vos podés ampliarla, podés incorporar a una mujer, que todavía no tenés mujer. Podés incorporar el radicalismo a la corte, porque la verdad que el radicalismo lo expresa a Rosencrant. La ampliación es la solución más práctica. Podés poner la Graciana. La Graciana es la escaladora. Quieren escucharlo a Rosati, porque tal vez hay gente que no sepa de qué está funcionando. El canto de las sirenas es muchas veces el canto de la desunión, el canto de la grieta, el canto del enfrentamiento. Hay que aferrarse al másting de la Constitución, que es la prenda de unidad, de la unidad nacional. Fue la prenda de unidad nacional, lo que nos hizo salir de la anarquía en 1853. Fue una prenda de unidad nacional para establecer la reforma de 1994. Y seguramente va a ser una prenda de unidad nacional para transitar este mar ejeo que tenemos que transitar para llegar al destino que todos queremos. ¿Qué más le hizo Hernán Lacunza a la política? Las metáforas han quedado instaladas. Sí, sí, sí. Agarraste el mástil, ¿viste? Las metáforas. El mar ejeo me mató. El mar ejeo. No, ahí no llego. ¿Viste? Ahí van a decir, bueno, Borges, te me fuiste, te me fuiste, paso al otro cuento porque no te sigo. Mirá cómo son las cosas. Yo uso la expresión río bravo, Milei usa la expresión jordán y Rosati usa la del mar ejeo. En cada metáfora pluvial, hay una ideología. ¿Ibas a decir, Laura? No, no, digo, muy mesiánico todo. Bueno, pero esto que escuchamos de Rosati, es fácil de bajar a tierra lo que decía Roberto. Me parece que están todos en un plan mimoso, de hacerse mimos, ¿no? Y Rosati le hace ojitos a Massa en tanto presidenciable ya, ¿no? Hoy está. Usa el lenguaje de unidad nacional. El esquema de poder de Macri, que a nivel nacional es medio chiquito, digamos, al lado de lo que ha tejido Massa. Sí. O sea, lo que ha tejido Massa está recibiendo el apoyo. Claramente de los banqueros. Digo, el dólar oficial tenía el Rofec, decía que el dólar oficial iba a llegar a 1.200 pesos y ahora dice que va a llegar a 600. El MEP había llegado a 1.100 y ahora está en 8.40. Los empresarios lo llaman por teléfono todo el día y ahora aparece un hombre clave de la corte. Es un macro apoyo, ¿no? Es un macro apoyo. Es un dato de color. Y la Casa Blanca, ya que estamos. Sí, también. La Casa Blanca también. Claro. Hablando de metáforas, perdón, ¿no? Pero me quedé, viste que ayer escuchamos a una candidata de Miley que también tenía un lenguaje metafórico desarrollado. Tengo un salteño. Un salteño que también es el presidente del Comité Capital del Radicalismo, que se manifestó en este modo. Lo tenemos ahí, vamos a escucharlo. Ya les digo el nombre de este señor. Me parece que hace la diferencia. Nosotros vamos a apoyar, vamos a militar, vamos a seguir empujando, porque estamos absolutamente seguros que junto por el cambio se puede ir a la puta madre que nos parió. No entendí la metáfora. No, es un poco directa. Rubén Correa se llama, es el presidente del Comité Capital del Radicalismo. Es más críptico que la cunza. Sí, es como un poquito más críptico. Pero bueno, no sé si se entendió, ¿no? Sí, sí, sí. Que no están de acuerdo con Juntos por el Cambio. Sí, sí. Eso quiso decir. El menos la cutre sería el titicaca. Y la vicepresidenta de la Unión Civil del Radical dijo que había... María Luisa Storani también. Viniendo de familia antiperonista, me pregunto que, digamos, está claro que desde hace tiempo, ya desde la época del gobierno de Macri, el radicalismo estaba enojado. Lo dejaron muy claro, lo dejaron afuera, todos conocen la historia, el reclamo, después cuando apareció Manes. Ahora, ¿qué va a pesar más? Esa bronca con el armado, ese enojo con otra vez que los ningunen, o al antiperonismo, que es un sentimiento muy arraigado de una parte muy importante del electorado radical. Sí, 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 porque lo no gorila de todo eso, buena parte ya emigró a la Unión por la Patria o al Frente de Todos Santos, digamos, ¿no? Moró, vamos a poner, Leopoldo Moró. Sí, Moró Gustavo López. Pero eso ya emigró. Y los que quedaron son un poquito gorilas. Yo no sé si vamos a ver un voto en blanco o una baja de la participación, inclusive, importante. Porque me parece que hay un sector que el antiperonismo va a pesar más. Y Massa puede hacer llamados a la Unidad Nacional, pero la identidad peronista la tiene marcada, digamos. La tiene marcada por todo su recorrido político, más allá de sus zigzagueos. Esa es una alerta, esto que decís, es una alerta que está marcando también la encuesta de proyección. ¿Qué dice? Nosotros ayer decíamos, naturalmente, que por la diferencia de votos que tiene Massa sobre Milley, el ausentismo electoral contribuye a un triunfo eventualmente de Massa. Porque no se cuenta, el ausentismo o el voto en blanco. O el voto en blanco. Milley tiene que descontar una cantidad de votos, cuanto menos haya en la bolsa. Pero la intensidad, hay que ver si recupera la intensidad, Milley, de su feligresía y de la feligresía intensa de Bullrich. En puntos por el cambio. Que también tiene estímulo en ir a votar, porque se supone que es el que quiere un cambio. En general se ve más estimulado para votar el que quiere un cambio que el que quiere continuidad. Claro, claro. Entonces, si logra reconectar, la advertencia que hacía ayer Soroseta es, si Milley, en la alianza con Macri, o Macri en la alianza con Milley, logran reconectar con la necesidad del cambio, pueden estimular ese voto mucho más que el oficialismo, que ya la dé por ganada. Y ojo, porque ahí puede salir muy mal esta operación de dejar vigente el feriado del lunes. Porque la operación de dejar vigente el feriado del lunes se supone que contribuye a un triunfo de masa, porque en la Ciudad de Buenos Aires se van todos y ya no tienen nada que elegir, y la Ciudad de Buenos Aires es gorila. Pero ojo, porque ahí hay una rosquita. No hay acuerdo todavía sobre cuál es la estrategia que tomar. Y lo que pasó ayer, creo, que se anunció desde fuentes oficiales que se... ¿La vía Salute? ¿La vocera? No, no, no. Primero, un cable de Telam anuncia que se trasladaba. Como pasó en el 2015. Y después la vocera salió a desmentirlo. Ahí tengo entendido que hay dos ramas dentro del oficialismo que están tirando para lados opuestos y que desde el masismo querían cambiarlo, no querían dejarlo. ¿Cuáles serían las dos ramas? La que quiere ganar y la que no quiere ganar, perdón. No, no sé. La que quiso cambiar el feriado y la que lo desmintió en principio. ¿Está mal discriminar dos opciones de ese tipo? Escúchame, ayer vi algo que me entusiasmó, porque es al otro lado del Río Bravo, como dice acá Murano. Dos macristas alfabetizados, vamos a decir. Dos macristas alfabetizados. Uno Longobardi y el otro Pañi. Con alfabetización, creo que interrumpida. No quiero abundar en detalles. Pero hablan y es interesante ver cómo... Macri involustrado me gusta como libro. Exacto. Es interesante ver cómo ven ellos la situación. Hablan de una tendencia irreversible. Me hizo acordar a los mismos tiempos. Todo el sentido común indica que, bueno, claro, con Insaurralde, con la inflación, con la pobreza, con los problemas cambiarios, con 20 años de falta de crecimiento, estos tipos tienen que perder. Y no pasó. No solamente no pasó, sino que además la dinámica que sugiere este cambio de ayer proyecta más a presidente. Y le quedó... ¿Por qué lo pensás así? A ver. Porque no me parece que... Yo hablé con Milet esta mañana, después de mucho tiempo de que él no me conseguiera entrevistas. Porque me parece que este caso es muy contrapuesto al de Menem, ¿no es cierto? Hay una comparación, ¿no es cierto? Menem-Kirchner, ¿verdad? Y se supone que la oposición ha juntado el 60% de los votos. Pero no es matemático eso. O sea, el masa de ayer, me guste o no, es un masa ganador. Hay como una dinámica, ¿no es cierto? De, a ver, masa puede ir segundo, pero hay que mirar la velocidad. Es decir, Milet iba primero, pero iba más despacio, ¿no es cierto? Si el segundo va atrás, pero va más rápido, y tiene todo este sistema. A ver, masa ha tenido la campaña electoral más cara de la historia de la política occidental. Son 3 billones de... 8 mil millones de dólares. Entonces, me da la impresión de que esto es... A ver, hoy da la impresión de ser irreversible, ¿no? Hay una suerte de ambiente, ¿no es cierto? Que sugiere que la dinámica de esos acontecimientos proyecta masa a una presidencia de la Nación. Bueno. La más cara la tuvo Macri igual, ¿eh? 45 mil millones de dólares. Eh, parece... O sea, la más cara la tuvo Macri. Esa va a ser la estrategia mediática de ellos. Plantear cómo ya está ganado. Y a mí me preocupa que en el oficialismo también hay un discurso parecido. Porque hay quienes dicen, y yo me parece que hay algo de cierto. No puedo decir cuánto del voto que ganó, digamos, de los que sumó masa, pertenecen a una convicción. Y cuánto son voto vergüenza o voto miedo. Porque yo creo que hubo de eso. Pero al voto miedo y al voto vergüenza, si vos le decís ya está ganado, y además le pones un feriado y un fin de semana largo, es peligroso. Y claro, bueno, por eso llamó tanto la atención este ida y vuelta con el feriado de ayer. Decía, pero es obvio que el que tiene que garantizar los votos no le sobra nada. Hizo la peor elección en su historia el peronismo. No es que viene sobradísimo. El hecho de que Massa haya desactivado el balotaje en Capital ya habla de qué piensa él. De que no está. Y que él prefiere que no se juegue ningún partido. Claro. Aparte hasta lo dijo Santón en su comunicado fue tan explícito. Hay que concentrar todos los esfuerzos en la campaña nacional. No lo dejó ni siquiera abierto a la interpretación. Sobre el tema de Santoro y una lectura política, digamos, de por qué se hizo esa maniobra, se habló obviamente del tema de despolarizar la nacional y se habló también de desmovilizar al votante en la ciudad de Buenos Aires. Para que se dan una idea, a Jorge Macri lo votaron 880.000 personas. Es un número importante. Pero hay dos cuestiones más que se charlaban ayer en quienes están armando la estrategia. Una es que desdaramatizás el bajarse. Le estás diciendo a mi ley, mirá que no es tan difícil. Mirá que no es la muerte de nadie. Santoro se baja y sigue siendo un dirigente con proyección. Y la otra que a mí me pareció también muy interesante es que si había un ballotage en la ciudad de Buenos Aires el mismo día de la nacional y Massa ganaba la nacional, la etapa del día siguiente era Massa presidente, Macri ganó con el 60% de los votos. Compartías el foco del día más importante, el día donde tenías que dar puntapié inicial al proceso político con un apellido fuerte, Macri, y un número fuerte. Porque Macri, el ballotage lo hubiera ganado en el equipo de Massa con una ventaja importante, quizás más grande que la que le saque Massa al propio Millet. Entonces quisieron evitarse compartir los focos de la etapa del diario del lunes. Qué vintage el pensamiento de muchos dirigentes políticos que piensan en la etapa que ven 10.000 personas, ¿no? Bueno, etapa del diario, portada de los portales también. No, no, pero entiendo. El lunes se operó la etapa de Clarín muy nítidamente como un mensaje político. Y está bien, lo vimos. ¿Cuánta gente lo vio? Si yo no lo digo ahora, hay mucha gente que ni se enteró que es una etapa de Clarín. Hay una... uno trata de hacer análisis racionales y Millet no quiere desmentir lo que alguna vez dijo que a él lo aconseja el perro. ¿No? Ayer se lo preguntaron nuevamente. ¿A verlo? Pero veo que le han planteado que usted habla con Conan y que Conan... La verdad que si las cosas que dicen de Conan son ciertas es un genio, es el mejor del mundo. Puso un... digamos, hizo historia en el libertarismo. Digamos, o sea, un liberal libertario sacando 30% de los votos. Ahí estaba el comentario de Axel Kaiser. O sea, digamos, che, que no me lo quieran venir a contratar. Pero Conan no le dice nada. Conan, digamos, o sea... Digamos, cuando vos hablás con Oliva, te pasa lo mismo. A mí me llama... a mí me llama tanto la atención que lo han... Porque... hablan de ustedes... Están mis nietitos. De su... Son los hijitos de Conan. De su... de su... de su familia, que en realidad esta es la familia que usted muestra contra otros candidatos que tienen familias, hijos. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, qué sé yo. Digo, le molesta, le duele cuando... Pero ¿cuál es el problema? Cuando es en ese tipo de apreciaciones... Me hace... pero digamos, o sea, amar a mis perros me hace un mal ser humano. No, de ninguna manera. O sea, es más, digamos, en qué... digamos, suponemos que todas las cosas que dijeran fueran ciertas. Vamos a hacer el ejemplo bien al límite. ¿En qué afecto yo a su libertad? Ninguna, nada. ¿Y a su propiedad? Cero. ¿Y a su vida? ¿A quién molesta? A nadie. Porque... por lo tanto, me parece que es una cosa verdaderamente... que... no sé, me parece absolutamente irrelevante. No, no desmiente que habla con Conan, porque hay testigos de sesiones espiritistas donde su hermana lo conectaba con el perro. Sí, hablando en presente de un perro que está muerto desde hace varios años, además. ¿Qué está Conan? Está vivo en su corazón, Nico. Y lo comparó con la hija del periodista que le estaba... de Eduardo Feynman. A vos te hablas cuando hablas con Olivia y te pasa muy bien, pero es un ser humano. ¿Alguna vez habría... Guarda que de las cosas que me han dicho los psicoanalistas sobre la estabilidad emocional de Milley, esa es la principal, ¿eh? ¿Qué está Conan? Sí, yo... sí. Hablar con Pedro Muerto. Ese es un aspecto... Hablar con Pedro Muerto se sale un poco del esquema mental... Sí. Es un síntoma a tener en cuenta. Pero no me... bueno, lo que hablábamos ayer, ¿no? Yo recuerdo a mis perros muertos, ¿eh? No hablo con ellos. La campaña de Massa no va a hacer foco formalmente en ese aspecto, sí, por la positiva, la triada Dios, Patria y Familia, que era lo que yo les decía ayer, digamos, ¿no? Esa triada en distinto orden, dependiendo del público. Hablando de Dios, Patria y Familia, va a haber mucha actividad eclesiástica en este tramo de la campaña, porque la Iglesia se ha tomado muy en serio su rol en la campaña. No va a aflojarle, porque ya se ha transformado en un objetivo político del Vaticano, no de la Argentina, no del episcopado argentino, sino del Vaticano. Ayer pasó algo muy curioso, no sé si lo vieron. Bueno, AMLO, el presidente de México, respondió a una pregunta sobre las elecciones en la Argentina. Y la referencia que hace AMLO, no sé si no lo tienen disponible, no, no lo tienen disponible. La referencia que hace AMLO es una referencia a el Papa Francisco. Dijo, bueno, tenemos muy buenas noticias de la Argentina y hay un señor en Roma que está muy contento. Ayer hablábamos de los gobiernos de izquierda, de las expresiones progresistas en América Latina. AMLO, sin duda, una expresión progresista en América Latina. Y la relación que han generado desde la desconfianza, López Obrador y Francisco, es muy estrecha. Muy, muy estrecha. Sobre todo por esta situación que tiene México, que los propios mexicanos definen muy bien como Pobrecito México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, que es una frase que se usa mucho en México. Bueno, a partir de la situación, hay una relación política muy estrecha. Y que la referencia de AMLO, respecto a la alegría de Francisco, sea su referencia respecto a la alegría que le da el triunfo en la Argentina, habla de que la iglesia va a seguir participando muy activamente y que va a tomar como propio resultado electoral. De hecho, perdón, y termino con esto, los carteles que veíamos en Luján, ¿se acuerdan? Esos carteles, el pueblo ama a Francisco, mi ley odia a Francisco, odia al pueblo, odia al pueblo, era. Esos carteles, el fin de semana de las elecciones, estaban distribuidos en distintas iglesias. De viernes a domingo. Nunca vimos una cosa así. No, no. Y los vamos a seguir viendo y se van a reproducir. Esos pasacalles ya están distribuidos. Y cuando hablamos de militancia de la iglesia, esos pasacalles, los carteles, las declaraciones en público, son la punta de un iceberg que tiene el cuerpo sumergido, que son cientos y miles de homilías, misas y demás ceremonias. Disculpen si tengo una burrada, porque no sé mucho, digamos, de la terminología, pero que hay en todo el país. Y donde también hay una bajada de línea, que no es explícita, pero que es mano a mano, es cara a cara, es cada cura de cada pueblo, de cada barrio, hablando con su feligresía. Eso sucede también. Que viene a contrarrestar, que vimos ya, de algunas iglesias evangelistas, que estaban haciendo, querían replicar un poco el modelo de Brasil. Ahora, yo escuché que varios decían que esto era algo personal por lo que le había dicho los agravios, los insultos al Papa Francisco. Y la verdad que yo lo contextualizaría en que Francisco fue muy explícito y ha sido muy combativo con las extremas derechas en Europa. En todo el mundo, claro. Lo que me parece es que él tiene una capacidad de injerencia sobre toda la estructura, como dice Nico, desde la jerarquía eclesiástica hasta las bases en Argentina, que tiene mucha más capacidad de operar. Tiene, por ejemplo, en los países donde la extrema derecha es más fuerte en Europa, la iglesia también es mucho más de derecha. Entonces no tiene esa capacidad Francisco de operar. Y son países donde quizás hay también mucha más gente cristiana protestante. Sí, sí, pero inclusive en otros que no, porque pienso en Polonia, no tiene esa capacidad de organizar a toda la estructura y que se llegue hasta las bases de la iglesia, porque él está también en una propia interna dentro de la iglesia católica. Un detalle, yo no sé cuánto de esto, o mejor dicho, sí, tengo mis sospechas de que esto que está pasando en la Argentina es más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. No es Francisco ordenando, sino Francisco dejando hacer en todo caso, porque también la relación de Francisco y Massa es una relación muy complicada y todavía no se solucionó, todavía no hubo un apretón de manos, ni sé si lo va a ver. Entonces lo que hay es toda la base de la iglesia... También se llevaba mal con Cristina y después... Sí, es muy pragmático. Es muy pragmático, pero hasta ahora, por lo menos hasta la última vez que consulté, no había habido un acercamiento ni un descongelamiento de esa relación. Pero sí hay de las bases de Francisco en la Argentina una posición política muy fuerte y Francisco que no hace nada para que no se manifieste. Yo creo que a Francisco le pasa lo que nos pasa a muchos, la verdad, es que no quiere que gane Millet. No, está claro, eso está claro. Y la circunstancia hace que, bueno, tenga que militarlo, entre comillas, a Massa. Hay algo ahí... Y ahí hay un activo de campaña de Massa muy importante, ¿eh? Muy importante, el voto nariz tapada vale, vale uno también. Sí, claro. O sea, y hay que... Por eso digo que es muy importante no instalar... Pero por eso digo que es muy importante no instalar la idea de que está ganado, porque si está ganado, el que va a votar con la nariz tapada... No va. No va. No, claro, por eso... El que va a votar porque tiene miedo y no va. Por eso es muy llamativo lo que pasó ayer con el tema del feriado. En serio, pareciera ser que hay... Yo digo mucho respeto, pero ya hemos visto esto durante estos cuatro años de gestión. Pareciera ser que hay gente del oficialismo que no tiene mucha voluntad de ganar. ¿Quién, el presidente? No lo sé, no sé, pero digo, es raro. Es raro. O sea, es de cajón que si vos dejás un feriado... El presidente tiene que estar contento porque las elecciones las va a ganar su ministro de Economía y su jefe de gabinete. No, yo supongo que sí. Bueno, es casi una reivindicación... Es el presidente y sus circunstancias, ¿no? Y Cristina dijo que ella no tiene nada que ver con el gobierno. Con lo cual Alberto puede decir, bueno, es todo mío. Un periodista que yo admiro y reconozco por su apego a la veracidad y a la verdad, entrevistó al presidente. El presidente dijo que su objetivo en la vida era terminar con 20 años de kirchnerismo. Ah, se lo dijo a alguien que yo aprecio mucho. O sea, no sé, uno cambia sus objetivos en la vida. Yo no sé, ahora con me estiré 15 años más estoy hecho, pero digo, antes tenía otros objetivos. Bueno, pero masa no es el kirchnerismo. ¿Cómo? Masa no es el kirchnerismo. No. Bueno. El día que gane, nace el masismo. Y ahí que reterminar con el masismo. El masismo ya existe. Todos suponemos... Eres chiquitito. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, 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 todos suponemos que esa es la lógica. Un detalle con esto, que decía Lau, para mí es la clave de la estrategia electoral que viene. Hoy el tema y la semana va a ser que haga Macri, que haga Juntos por el Cambio, que haga el radicalismo. La semana es si se rompe Juntos por el Cambio en estos días. Hay gente con antenas, ¿no? En política. La política de negocios, antes lo mencionaban a Sanz, suele tener una antena muy fina para detectar por dónde va a ir el poder. Que Sanz sea uno de los voceros de la neutralidad, justo aparte usa la palabra neutralidad cuando se licita el 5G, que es un negocio que Sanz conoce muy profundamente. Se ve que estaba muy con el lenguaje de los pliegos y todo. Bueno, lo cierto es que la política de negocios observe como lo más posible un triunfo de masa y vaya yendo. El periodismo de negocio que acabamos de ver recién. Longobardi, el maestrismo ilustrado. Periodismo de negocio, la política de negocio, están viendo como irreversible el triunfo de masa. Es un dato. Bueno, Rosati es un dato. Rosati. La justicia de negocios que sería un oximorón. El mercado se supone que son los tipos más informados, ¿no? Que nosotros lo tomamos ese dato. Uy, estos tipos tienen conexiones con todos, hablan con todos, qué sé yo. Y están apostando para bajar el dólar. Están diciendo también que piensan que va a ganar o que quieren que gane. Esos son hombres de negocio, digamos, que también tienen fin a la antena para hacer su negocio. Pero todos los demás orbitan ese sistema. Hay una contracara a lo que sucede en las oficinas de los bancos, que es lo que sucede en las sucursales de los bancos. Y hasta hace una semana estaban abarrotadas con filas afuera en la vereda de gente que iba o a sacar plata del plazo fijo o averiguar y demás. Y ahora están muy tranquilas. No sé si alguno de ustedes tuvo que pasar. No, ya no tengo esa información. El viernes, incluso los clientes VIP, que son atendidos y le dan un cafecito y esperan cinco minutos, dos horas haciendo cola. Hoy no hay nadie. Así es, así es. Podemos pensar que también esa estabilidad que tenemos hoy, pero sobre todo que alguien está ocupando el lugar licuado de la política. Y que ese lugar lo está ocupando más allá. Muy bien, claro. Porque también Millet es un peligro para esa estabilidad y lo advierte incluso a los hombres de negocio por sus sensibilidades. Porque en el derrape total ahí sí pierden todos. Hay algo que me parece que va a jugar. No, que están mirando la experiencia, yo creo, de Trump y de Bolsonaro. Cuando van a la reelección. Claro, porque muchos decían, no, guarda, que Trump tuvo que ganar primero para perder después. Bolsonaro lo mismo. Bueno, pero al ser terceros, es como la pandemia, que vimos lo que había pasado en Europa y nosotros hicimos otra cosa. Nosotros nos metimos adentro. Esto es lo mismo. Nosotros ya vimos lo que pasó con Trump y Bolsonaro. No hace falta que gane Millet para enterarnos lo que es. Se han generado anticuerpos. A mí me parece un dato muy importante. En los últimos días, eso que hicieron en los trenes, en los subtes, cuánto va a salir. Porque hay pocas cosas que te asusten tanto como eso que vas a hacer todos los días y que no podés dejar de hacerlo como pagar un boleto accesible. Claro, para ir a trabajar, para ir al colegio. Y ayer Millet ratificó que va a eliminar los subsidios. Todos, dijo todos. A ver. No sé, me parece absolutamente irrelevante. ¿Sigue pensando que los radicales son lo peor que hay y Alfonsín el peor de todos? El gobierno de Alfonsín está entre los peores gobiernos de la historia y está muy disputado con el de Alberto Fernández. ¿Le ofreció a Patricia Bullrich efectivamente ser ministra? No. No. No, si todavía no he hablado con ella. Ok. Ni tampoco por interpósita persona. No, 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 no. Ok. ¿Qué subsidios va a recortar? Todos. Bueno, muy claro, muy claro. Lantos, cuéntele al público lo que me acaba de contar. Estamos viendo las últimas horas de Juntos por el Cambio. ¿Sí? A las 12 del mediodía en la conferencia de prensa que ya habíamos comentado, Patricia Bullrich y Luis Petri van a hacer pública la posición de Mauricio Macri. Eso significa que van a apoyar a Javier Millet. Por lo menos es la información que hay hasta ahora. Pongo este asterisco porque el domingo había una información cuando terminó la reunión de que iban a decir y terminó pasando otra cosa. Pero si Macri sigue siendo el jefe político de Bullrich, eso va a ser lo que va a suceder y eso va a significar el final de Juntos por el Cambio. Y también va a significar el final del Pro. O por lo menos del Pro tal como lo conocimos. El lunes, la reta decía, el viernes, la reta decía, el lunes no es que se rompe Juntos por el Cambio, el lunes se rompe el Pro. Bueno, tardó un par de días más, pero en cuanto Bullrich anuncie que va a apoyar a Millet, bueno, al ratito sale la reta. Y ahí se rompió. Ahora, qué, perdón, pero qué astucia la de Macri en este caso, ¿no? Volviendo un poquito a lo anterior, él se queda con un polo político muy claro, ¿no? Sí, pero, a ver, cuando vos vas a ver a dónde va a buscar los votos cada uno, a dónde va a buscar los votos Millet y a dónde va a buscar los votos Massa, se le abre a Massa, ahora ya más concretamente, más explícitamente, un lugar a dónde ir a buscar los votos. Y necesita parte. Porque cuando la reta salga a decir, no, nosotros no, y acá se terminó, y con esto no quiero ir ni hasta la esquina, qué sé yo, le decís, bueno, si vos no apoyás a Millet, ¿a quién apoyás? O sea, le deja el lugar a dónde ir a pescar a Massa. La reta, yo creo, nadie tiene hoy el monopolio de los votos, nadie, a excepción de Cristina. De su propio colectivo, digamos, lo tiene Cristina, y no mucho más, ¿no? Hay gente que vota por lo que diga la dirigencia. En el caso de Cristina, sí, pero el resto no lo veo. Ahora, la reta, no sé si estará guardado, dice Marjo, cuando planteé que la reta estaba evaluando dos opciones de jefatura de gabinete, la que le ofrecía a Burrich y la que le ofrecía a Massa, había elegido por la de Burrich. Y ahí me comí un poco de bowling, porque me dijeron, ah, vos decías que iba a ser el de Massa, y yo dije, no, yo estaba, dije que tenía las dos opciones, elegió la de Burrich. Bueno, ¿quién te dice ahora? Reperfila. Porque sí, porque ¿a dónde va a ir la reta? Tampoco, no tiene legislatura, no tiene gestión, pero tiene un futuro político, es un tipo joven, digamos. ¿Dónde va a desarrollar ese futuro político? Reconstruyendo el PRO, ¿con quién? Con gente que hoy está más cerca de Massa que de Macri, naturalmente, el caso de Monzó, el caso de Masoto. Parecería ser el PRO-M, así como había un radicalismo M, o un radicalismo K, ¿no? Va a haber un radicalismo M. Sin duda. Y va a haber un PRO-M. Y yo te voy a decir una cosa, Rogelio Frigerio, que va a tener que transitar el próximo gobierno con Massa, y que está muy lejos de Macri y de Milley, no sé si no termina diciendo algo. Sanz dijo, si el PRO apoya a Milley, hoy se rompe junto por el cambio, lo anunció él mismo. Sí. Hoy es la reunión de gobernadores, ahí vamos a ver qué posición toman, si logran aunar o no una posición. Vos decías Frigerio, yo también he entendido que Frigerio en el último tiempo estuvo más cerca de Macri, aunque él viene más del palo de Monzó y demás. Igual el otro día Frigerio dijo, el nuevo liderazgo juntos para el cambio va a ser los gobernadores. Sí. Somos nosotros. Sí, claro. Le cortó boleta a Bullrich. Le una. Pero más allá de eso, para prestar atención a la posición de Orrego, de San Juan, de Poggi, de San Luis, y de Nacho Torres de Chubut, que es el único PRO-PURO, además de Jorge Macri, que gobierna un distrito, pero que es más cercano a la reta, viene del palo más de la reta, y que no está tampoco muy convencido de quemar naves por mi ley. Así que atentos también a lo que pase. Hoy va a haber muchas reuniones a las que prestarle antes. Ahí, por eso va a ser muy interesante, lo de hoy, mañana, definitorio para el escenario electoral, definitorio. Porque si Macri efectivamente expresa públicamente o a través de sus representantes, Bullrich, Petri es radical, ojo, ahí también se va a expresar que un sector del radicalismo, el sector halcón del radicalismo. Sí, el Cornejo. Él y Cornejo disputaron en Mendoza, pero evidentemente pueden coincidir en esta posición. Pero la UCR de Mendoza, ah, no, perdón, la UCR de Mendoza, no dijo que no iba a apoyar. Por eso, por eso, Petri y Cornejo disputaron en Mendoza, pero Cornejo tiene un buen vínculo con Bullrich, habrá que ver si Cornejo se pliega a la estrategia de Morales, digamos, de ser de Morales Sanz, Sanz también es mendocino, entonces ahí hay toda una discusión, incluso provincial. Pero atención, porque el escenario es el lugar donde después se tiene que desarrollar la obra. Y lo que decía Laura, para mí es muy, muy importante. Hay una sensación de que el partido está ganado y tiene que jugar medio tiempo. Así es. Y además vos habías hablado de las intensidades. Hay que ver si la intensidad que genere la bronca de que te rompan en la cara dos horas antes de tu reunión, pesa más que la intensidad antiperonista. Porque sigue habiendo ahí... El antiperonismo es intenso, históricamente fue intenso. Sí, sí, sí. Es intenso. A ver, si Milley no fuera tan expulsivo, esta elección la debería ganar, porque hoy el antiperonismo es más grande que el peronismo. Aritméticamente. Lo que ocurre es que dice cosas que para mucha gente no se pueden digerir. Si no, en condiciones normales, la oposición llegaba dividida a la primera vuelta y se unía para ganarle el peronismo en la segunda. No es un error táctico. Digo, se hubiera sido la reta. ¿No? Lo lógico era que él... Pero el propio personaje te saca ese antinomio y te coloca en otra. Y te coloca en otra. Es pasionalidad o locura, digamos. No es que se... Ni siquiera fue la locura, fue que los atacó directamente a los radicales. Che, dos cosas. ¿Vas a leer la encuesta de los eslogans? Tenemos la encuesta de los eslogans en el canal de YouTube para quienes estén mirándonos a través de esa vía y a quienes no los invitamos a que entren. Igual muchísima gente está conectada en este momento al YouTube del destape. Y estábamos preguntando para que elijan entre algunas propuestas de eslogan, porque ese es el tema que vamos a tener hoy hasta la una en Navarro 20, 23 también, ¿no? ¿Cuáles van a ser los esloganes? Que la gente sugiere esloganes. Las opciones que había era Más Amor, Más Así. Patria Simileino, que se parece un poco a la del domingo. Más Argentina, todo junto, como uniendo las dos palabras. Me gusta, ¿eh? Me gusta. La patria no se vende. Y los resultados hasta ahora marcan un 31% para Más Argentina, 28% para La Patria no se vende. Peleado. 27% para Patria Simileino. Parecido al resultado del... Sí. Triple Empatia. Patria Simileino es la que habían ideado los asesores brasileños. La que contábamos ayer. Argentina Simileino. Claro. Argentina Simileino. Argentina Simileino. Bueno, entren al YouTube, que está en la radio, entra a YouTube y juguemos con esto. Capaz que se lo imponemos, che. Capaz que se lo imponemos. Más de una cosa hemos impuesto hasta acá. No sé si se acuerdan cuando hicimos una encuesta de Guado. Y a la semana empezó Guado a ser candidato. ¿Está escuchando? Si estás escuchando, escribe sí. Maniféstate. Mueve la copa. Bueno, y perdónenme, porque quiero cambiar el tono un minuto, porque hemos recibido una muy mala noticia, una muy dolorosa noticia, y la quiero compartir antes de que termine el pase. Entonces, murió Mariana Moyano. Murió Mariana Moyano. Una persona muy querida en el ambiente. Muy querida. Una buena persona, una buena colega, muy inteligente, que fue pionera en el tema redes, que nos enseñó sobre el tema redes, que fue una de las protagonistas de ese programa 678 que aglutinaba a la militancia, que salió a romper el cerco mediático, que le enseñó a mucha gente cómo leer los diarios, cómo mirar televisión. Bueno, ella era una de esas protagonistas de ese programa. Supo sostenerse luego. Era muy difícil vivir en el macrismo habiendo estado en ese lugar. Hubo gente que sufrió mucho de 678. Ella inteligentemente supo capear esa marea. No que no fuera atacada, sino que ella tenía una personalidad que lograba sostenerse en esas circunstancias, manejándose con inteligencia en redes. Sostuvo bien. Todos en el periodismo somos algún tipo de personaje. Hay una narración propia. Ustedes desde su lado reciben, adoptan. Y Mariana Moyano lo hizo muy bien. Todos los que han trabajado con ella la querían o la quieren. Y tuvo un accidente doméstico y no pudo salir. Y no pudo salir y se murió. Así que es un día de gran dolor para el periodismo en general y para los que estamos de este lado en particular. Así que mi saludo, mi abrazo a sus amigos más cercanos, a su familia. Es un día de duelo. Un país unido por la radio. El Vistar Radio. 107.3 Nuestra Radio.